Y esas palmas para el Señor porque Él vive Vengo a Ti Señor, prendido a Tus pies Pidiéndote cada día, fortaleza Perdónanos Señor, perdónanos Padre Las veces que nos alejamos de Ti Te amamos Jesús, porque Tú vives en nuestras vidas Porque Tú eres amor Señor Vamos mi hermana Judith Rodríguez Y jóvenes al rescate Sigan adelante en Cristo Jesús Pisando firme, siempre todos Perdóname, perdóname, perdóname Señor Yo te fallé, yo te fallé, limpia mi corazón Amarte solo a Ti, yo deseo Perdóname, perdóname, perdóname Señor Yo te fallé, yo te fallé, limpia mi corazón Amarte solo a Ti, yo deseo Me apartaré, me apartaré, me apartaré Me apartaré de esta aflicción Abrázame, abrázame, abrázame Señor Amarte solo a Ti, yo deseo Amarte solo a Ti, yo deseo No quiero permanecer No quiero permanecer Lejos de Ti No quiero permanecer Lejos de Ti Apartarme de Ti, yo deseo Cada día yo te necesito Apartarme de Ti, yo deseo Cada día yo te necesito Señor 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 Cada día Señor Yo te necesito Acá distante de mi vida Señor Siempre te anhelo Sin Ti no podría vivir Eres el aire Eres el aire que yo respiro Jesús Oh, te necesito Te necesito Señor Cada día de mi vida Te amo Jesús ¿Qué haría sin Ti, Padre? Nada podría ser sin Ti Oh Señor Apartarme de Ti no podría Sin Ti no tendría sentido Mi vida Te amo Jesús Aleluya Perdóname, perdóname, perdóname Señor Yo te fallé, yo te fallé Limpia mi corazón Amarte solo a Ti Yo deseo Perdóname, perdóname, perdóname Señor Yo te fallé, yo te fallé Limpia mi corazón Amarte solo a Ti Yo deseo Abrazame, 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 abrazame Señor Amarte solo a Ti Amarte solo a Ti Yo deseo No quiero permanecer No quiero permanecer Lejos de mí, apartarme de ti Lejos de ti Apartarme de ti no puedo Cada día yo te fallé, Señor Cada día yo te necesito, Señor Posto de ti Te assusta No quiero permanecer Adiós No quiero permanecer lejos de ti No quiero permanecer lejos de ti Apartarme de ti no puedo Cada día yo te necesito Apartarme de ti no puedo Cada día yo te necesito Señor Señor Gracias por ver el video